En la que es, lo reconozco, valoro y respeto, calendario sagrado mayasokin, sabiduría ancestral. Lunes 12 de noviembre del 2018 Tenemos el día de El espejo entonado Ho Etzna El kin 18 de los 260 kines o días del Solkin Con el tono lunar 5 Comandamos Para alcanzar el propósito que nos marca el mago Ser atemporales, vivir el aquí y ahora Vivir con integridad Hacer lo que decimos que vamos a hacer Prestar atención a nuestras palabras Y lo hacemos a través de Etzna El espejo Prestando atención a nuestras relaciones Las cuales son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado Nuestras sombras El espejo Etzna Es el sello solar maya número 18 El espejo Que como es afuera es adentro Como es arriba es abajo Y nuestras relaciones Son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado Nuestras sombras Especialmente la relación íntima de pareja Es la persona que nos va a hacer ver más Nuestras sombras Nuestro tezcatlipoca El propósito de las relaciones es hacernos conscientes Se nos condiciona que es para hacernos feliz Pero nadie nos puede brindar esa paz Esa felicidad Que no hayamos logrado en nosotros mismos La felicidad es una decisión personal El espejo Nos invita a poner orden en nuestras vidas A discernir Un buen día para cerrar ciclos A menudo nos puede costar cerrar ciclos Ciertas relaciones, etc Hoy es un buen día Si nos hemos autoengañado Y ya nos dimos cuenta Que llegó el momento de cerrar algún ciclo Algún trabajo, alguna relación, etc Llevarlo a cabo De esa manera podemos empezar el nuevo ciclo De una mejor manera Discernir es cortar eso que ya no nos ayuda en nuestro camino Evitar autoengañarnos La mayoría de las personas nos autoengañamos Lo único que nos vamos a llevar de esta experiencia es el nivel de conciencia Ser más conscientes El tono lunar 5 El tono lunar 5 La barra Es Ho en maya Entonado Es la vibración del liderazgo del poder personal Un buen día Un buen día para prestar atención Si somos líderes por ejemplo Líderes por Imposición El único y verdadero liderazgo es por ejemplo Un buen día para reunir los recursos Hoy es un buen día para reunir lo que se necesita En alguna situación Y para comandar Usar nuestro poder personal A menudo no usamos nuestro poder personal La mejor manera para perder nuestro poder personal Es pensar que no tenemos ninguno Y bueno nos guía Simi El enlazador de mundos El sello solar maya número 6 Y el enlazador de mundos Simi Es el poder de la muerte Es el desapego Un buen día para soltar La mayoría de las personas tenemos muchos apegos Un buen día para soltar Lo que no soltamos nos somete El desapego no quiere decir poseer nada Es que nada nos posea Y la mayoría de las personas tenemos muchos apegos Si estamos apegados en alguna situación Y según nosotros no Es muy probable que esta energía Para desapegarnos Que ya es necesario Nos invite a transitar una crisis Sin crisis no hay entendimiento Y crisis es igual la oportunidad Toda la crisis se da Como una manera para ayudarnos Y nos vamos a llevar a cabo Hacer algún cambio Que hemos negado Es fácil Autoengañarnos Soltar Desapegarnos Y bueno Continuamos Estamos en la onda encantada De El mago Ish El sello solar Número 14 Estamos en el peldaño Número 5 Ish Nos invita estos 13 días A prestar atención Al momento presente Es la presencia Nos invita a vivir con integridad Realmente Podemos vernos en situaciones Donde nuestra integridad Se va a ver puesta a prueba Prestar atención También El mago Nos invita a prestar atención A las palabras A pensar bien Antes de hablar La mayoría de las personas Hablamos de lo emocional Y luego como que nos arrepentimos Entonces ser más conscientes La integridad Hacer lo correcto Cuando nadie nos está viendo Evitar Tratar de controlar A los demás Aunque sea por su propio bien Cada quien Tiene un camino Y en directa proporción Como le decimos A los demás Que hacer Vamos a Sufrir Es por eso que Que bueno El Mago Nos recuerda Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Y cada quien Tiene un camino Actuar de una manera Humilde De una manera Consciente Todo tiene vida Evitar Perdernos En este Maya En esta ilusión También trabajar Con las Plantas ¿Verdad? Medicinales Las plantas De conocimiento Todo lo que Es la naturaleza Es el jaguar Que ve en la oscuridad Y bueno Si te interesa Tener una lectura De tu carta natal Maya Visita Factormaya.com Archivo PDF Más de 50 Páginas Y un video Información Que tiene el potencial De mejorar tu vida Conoce tus dones Tus desafíos Tu propósito Tus retos También Si te interesa Algunos de los cursos Talleres De Solkin Puedes encontrar Información Lo reconozco Valoro Respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la queja Hay un un acú Eva Maya Emma Jó El primer Prueba El primer Si te interesa